¿Gana a tu hermano por knockout? ¿Gana a tu hermano por knockout? Va a ser un tirote ¿Gana México? ¿Qué opinas de Jaime? ¿Un hombre respetuoso? No, y un gran peleador Aparte de respetuoso, un gran peleador ¿Eso también da garantía de una buena pelea, no? Claro, por supuesto que sí Entonces nosotros siempre hemos sido muy respetuosos Y el muchacho también Por eso se ha dado esto Pero arriba se ha dado que ha habido mucho respeto acá Pero arriba el ring va a haber una guerra ¿Cómo ve a su hijo emocionado? ¿Lo vemos muy feliz? Está muy feliz y estamos muy felices todos Porque vamos a ganar primeramente Dios Justo ahora se vivió una ceremonia muy especial Familia contra familia, todos le echaban porras Fue muy especial que dos mexicanos se enfrenten Toda la porra lo sabe Toda la familia estamos con él Toda la burocracia y el tema de los trámites A tu hermano en este día tan especial Creo que es el mejor momento El mejor momento que está pasando ahorita Y ha tenido muy buenos momentos en su vida, en su carrera Pero ahorita es el mejor de sus momentos Y van a ver una pelea muy diferente Porque está pasando por una etapa muy especial Y ahora que sea contra Jaime Munguía Él dijo yo le doy la oportunidad a este chavo Porque a mí alguna vez también me dieron la oportunidad Habla bien de Saúl como tal Sí claro y además es un chavo respetuoso Que se ha dirigido con respeto siempre Se merece la oportunidad, se la ha ganado Creo que se fue dando una pelea interesante con él Porque el chavo ha venido ganando Le ha ganado a rivales Le ganó la última vez a Ryder Y es un peleador duro Pero prácticamente tiene que ver mucho el respeto Y yo creo que va por ahí la línea ¿Prognosticas un knockout de tu hermano? Sin duda, viene muy fuerte Y yo creo que vamos a ganar por la vida el knockout Y que gane México como tal Que gane México, así es Una pelea especial que otra vez tu esposo protagoniza Ahora mexicano contra mexicano ¿Cómo ves la pelea? Pues muy orgullosa como mexicana De que los mexicanos vayan a su Europa a la Estela Y pues obviamente muy orgullosa de Saúl Y segura de que va a ganar esta pelea Justamente tu niña ya le dio el regalo más grande Una copa ¿Qué significa justamente este pequeño detalle? Pues para ella que es el mejor del mundo Y dice mi papá siempre fue boxeador Entonces no verás mamá Y de alguna manera lo quiere representar Y ahora cuéntanos El día de mañana justamente Habíamos una vestimenta especial Siempre está caracterizado por eso Toda la familia uniformada apoyando a Saúl Sí, como siempre para Este, mis pequeños que son por la familia Y sí, pues siempre con pijamas Este, con la sea Para apoyar ¿Consideras que es la pelea más importante de tu esposo? Tomando en cuenta que es mexicano contra mexicano En un fin de semana totalmente tricolor Pues no considero Este, ninguna como la más importante Creo que todas son igual importantes Pero para México Creo que es una pelea muy importante Gracias a todos y también ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Álvarez Álvarez ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ladies and gentlemen, please welcome the reigning and defending undisputed Super Middleweight Champion of the World Sahul Canelo Álvarez Canelo Álvarez, 166.8 for Canelo Álvarez. ...face-to-face until they meet in the center of the ring tomorrow night for the baby hat of the evening. There they are, ladies and gentlemen, 12 rounds of boxing for the unmasked Super Little League Championship of the World, Canelo Álvarez versus Jaime Múnagía. ...and you hand it over once again to Jordan Blent. Jordan, take it away. Thank you, Jimmy. He's probably got a second to get his clothes on. I'm so excited. It's a great opportunity. I'm going to take advantage of it to the fullest, and tomorrow I'm going to be the new world champion. Standing next to you right now, I can feel an overwhelming amount of confidence coming from you. Where does that come from? Where does it come from? Where does it come from? It's like a very strong energy. No, the truth is it comes from all my preparation, all my team, all my family, all the people who came to support me, all Mexico. The truth, the truth, the truth, I believe in the preparation that I did. So, that's it. Tomorrow night? Yeah. Yeah, I think I'm in my best shape. We know you bring out the stars. Can you give the fans any hints on who's walking to the ring with you tomorrow night? Luis R. Conríquez va a estar conmigo mañana, va a estar caminando ahí con una, una canción nueva que me hizo. Es un honor para mí, y espero que todo México disfrute de esta pelea porque es para ellos. ¡Que viva México, cabrones! I'm going to let Martín translate for that for us real quick. Martín. Fans, I'm in the 24th of the fight. Bueno, pues decirles a todos que mañana va a virar México, va a virar el boxeo. Va a ser una gran, va a ser una gran pelea. Muchas gracias a toda la gente que nos está apoyando. ¡Viva México! I'm going to put my best, I'm going to put all my experience, my talent, and win the fight. Win, and I hope they all enjoy this fight. Because it's more Mexico. And maybe celebrate on Sunday for Cinco de Mayo? Yeah, why not? Alright, thank you so much. Good luck to you tomorrow night. I'm disputed champion, Canelo Alvarez, everyone. Thank you so much.